Mujer color de luna, mujer sabor a miel Tus quince primaveras no se olvidan el ayer Bendición divino por la dicha en el tecido Hoy pida más la luna que ilumine este camino Renacen primaveras tus deseos concedidos Déjame en cada etapa aquel recuerdo obtenido Los fieles van contigo acompañando el recorrido Que si hay oscuridad tendrás luciérnagas de alfío No tengas el temor que traigo rosas sin espino Amigos de la infancia te acompañan hoy en vivo Se marca un arco iris en el fondo del latido Y una bella sorisa en ti y en tus seres queridos Con tanta alegría el corazón llena el vacío Y una niña con meta se propone en un principio Mujer color de luna, mujer sabor a miel Mujer que Dios te puso en el camino del saber Mujer color de luna, mujer sabor a miel Tus quince primaveras no se olvidan el ayer Mujer color de luna, mujer sabor a miel Mujer que Dios te puso en el camino del saber Mujer color de luna, mujer sabor a miel Tus quince primaveras no se olvidan el ayer Un nuevo despertar, llegó el día más especial, noche de sorpresas, promesas, vestida como una princesa, pura belleza, quince primaveras, el tiempo pasa, el tiempo vuela, ya no eres la niña que ahora juega con muñecas, ahora estás pendiente de revistas de moda para cambiar la apariencia, lo importante de esta vida es cumplir tus sueños y todas tus metas, de una empieza, esta vida te pone a prueba, es por eso que tenemos que estar firmes con los pies sobre la tierra, y venga lo que venga, ahí está la familia para levantarte y darte fuerza, mujer color de luna, mujer sabor a miel, mujer que Dios te puso en el camino del saber, mujer color de luna, mujer sabor a miel, tus quince primaveras no se olviden el ayer, de parte de Jackie Majestic y Big Bang, ese caos, la voz de la experiencia. Gracias. Gracias.